Hola, buenos días. Primero agradeceros a todos vuestra presencia aquí. Esto es un poquito pequeño, pero es como todo. Si se quiere, se puede y cabemos todos. Gracias, repito, por vuestra compañía y por estar aquí. Queremos presentaros y anunciaros que el domingo, si Dios quiere y el tiempo lo permite, lo va a permitir seguramente, pues gracias al Bordón iniciaremos una marcha solidaria a favor de Misericordia. El 20 de noviembre es la celebración, la conmemoración de los derechos del niño y qué mejor día que para hacerlo que este mismo. Hablé con Jesús, le pedí por favor que me ayudara a organizar una marcha a favor de Misericordia y la verdad es que he dicho y hecho en el momento que se lo dije, me dijo que sí y adelante. Organizamos esto y quería deciros que el tema de guatas paranígeras, que os hemos puesto el modelo de dorsal que va ahí arriba, pues es intentar ayudar un poco a esos niños que el agua potable y el saneamiento es un privilegio que desconocen. Y sí deciros que muchos niños mueren cada día antes de llegar a cumplir cinco años y sus causas de mortalidad son temas que se pueden prevenir. Mejorar la nutrición y la salud, asegurar el acceso a agua potable y saneamiento y promover hábitos saludables logran prevenir y tratar enfermedades que son muy importantes y sobre todo son las que conllevan un mayor índice de mortalidad, como la neumonía, la diarrea y la malaria. Y yo creo que si conseguimos llevar unas gotitas de agua, hacer un pozo, tener agua potable, por ejemplo, en las escuelas que es lo fundamental, muchos pueblos, muchas poblaciones, muchos asentamientos, gracias al agua potable que está en la escuela, se vive en toda esa población. Entonces no solamente conseguimos que haya educación, que haya salud y que el problema de la mortalidad infantil se aleje cada vez más de la cifra de cinco años. Y ahora quiero que Jesús nos cuente un poco cómo va a ser la marcha y cómo lo vamos a hacer. Jesús, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues igual que Carmen, os doy las gracias por haber asistido a esta convocatoria que hemos hecho. Y la parte que le toca al bordón es muy simple, es lo que hacemos prácticamente todos los domingos, es dar un paseo. Dar un paseo que en esta ocasión, bueno, pues hemos intentado que no haya excusas para la no asistencia. Hemos puesto una hora muy cómoda a las 10 de la mañana, con lo cual no hay que madrugar. Todos aquellos que quieran quedar sus platitos en la cama pueden hacerlo. Hemos buscado un recorrido que no tenga desniveles, totalmente liso, y buscábamos un entorno que se identificase con el proyecto que UNICEF nos pedía. El proyecto en Níger se llama, como ha dicho Carmen Gotas para Níger, y nosotros tenemos la suerte de vivir en una zona privilegiada en cuanto a sus recursos naturales. Tenemos muchísima y abundante agua, y la ruta va a transcurrir por las orillas del río Jerte, con lo cual vamos a intentar darle la importancia que tiene el líquido elemento para todos aquellos que, por desgracia, no pueden utilizarlo como lo hacemos los demás. Además, el hecho de tener ese privilegio de poder en casa abrir un grifo, de ir a cualquier tienda y poder comprar una botella, son cosas, son, como digo, ventajas que tiene esta sociedad que tenemos, pero debemos de contemplar que hay otras que no es así. Entonces, qué mejor que un recuerdo en este sentido. La ruta, como os digo, va a ser muy sencilla, muy suave. Vamos a salir a las 10 desde la puerta de la catedral. Bueno, pues encaminaremos hacia la calle Trujillo, bajando hacia el puente, y empezaremos en el cachón a subir el río por el margen izquierdo, por estos paseos de la ribera, que son tan cómodos y tan, digamos, aconsejables para el paseo. Entonces, bueno, pues el sentido de la marcha, como os digo, es en contra de la corriente, hacia la binosilla, y ahí cruzaremos la pasarela que hay, volviendo nuevamente por el margen derecho ya a favor de corriente, para llegar a la isla y atravesarla y terminar nuevamente en la catedral. Un recorrido de apenas 8 kilómetros, como digo, sin dificultades. Intentamos sobre todo la asistencia masiva, la asistencia de familias y la asistencia de niños. Es importante que estén los niños, porque ellos son la semilla en la que tenemos que sembrar esa conciencia, tanto solidaria, que es el fin de la marcha, como del cuidado de la naturaleza y la conservación de la misma y de los recursos, como es en este caso el agua. Vamos a intentar, si vienen niños, desde luego ir transmitiendo todos estos valores que son fundamentales en la sociedad que tenemos. Esta sociedad en la que muchas veces no nos damos cuenta y derrochamos innecesariamente y que tenemos que contener ese gasto, porque así lo requiere el recurso natural, que luego nos tiraremos de los pelos, quizá ya no porque no estemos aquí, pero sí las futuras generaciones, si esto nos falta. Entonces, la llamada que Carmen hizo al Bordón, el Bordón es una asociación solidaria y siempre intentamos, cada vez que nos llaman a nuestra puerta, atender todas esas peticiones que recibimos, que no son pocas. Es una de las vertientes que tiene el Bordón, la acción solidaria, pero hay otras. Hay acciones culturales también, cuando no estamos visitando un museo, bueno, pues como el otro día, después de recorrer el trecho que hay entre la planta de la olla y usted, visitamos el monasterio de la mano de Montaña Domínguez, pues para responder, por ejemplo, a esa pregunta que todos nos hacemos de por qué el hombre más poderoso del mundo, Carlos V, terminó sus días en Yuste, en La Vera, por qué eligió este sitio, en fin, ese tipo de cosas. También nos llama el hecho de ser un espacio de encuentro, un espacio social en el que la gente venga a disfrutar de la naturaleza, a aprender de la naturaleza, a conocer las rutas que tenemos alrededor de casa o un poco más lejos y sobre todo hacer una actividad saludable como es el senderismo, que no requiere una preparación especial y que para todos es aconsejable. Yo creo que, bueno, pues la sensación que vamos a tener el domingo seguro que va a ser de éxito y sobre todo no suena muy bien, pero nuestras conciencias quedarán tranquilas, aunque no solo por esto, hay mucho más por hacer, pero por gota a gota seguro que vamos haciendo que todo vaya llegando al lugar que tiene que llegar, que en este caso son esos 50 colegios a los que se les intenta poner agua potable y saneamiento, que como decía Carmen, no es solo para los niños, es que las familias de los niños también se abastecen de ello. Pero bueno, esa parte es tuya. Yo quería deciros desde luego que también desde aquí aprovechar la invitación a que si los que aún no son socios de UNICEF, viendo esto, pueden permitirse, porque no siempre se puede, pero pueden permitirse aportar una cuota anual a UNICEF, pues desde aquí les invito a que se hagan socios de UNICEF, que también es uno de los planteamientos que conlleva toda acción, que la familia de UNICEF cada vez sea mayor y poder contar con ella. De todas maneras también os quería decir que quería invitar a los chicos, a los niños y que nos acompañen el domingo, que si quieren ir con el dorsal decorado, pues me encantaría, porque es una circunstancia, una acción muy bonita. Entonces si eso fuera masivo y tuviéramos un número de dorsales, bueno, niños o adultos, nos da igual que fueran decorados, porque veis que tiene espacio como para dibujar, puesto que el dorsal es un dorsal multiuso y se utiliza en campaña escolar para trabajar desde los centros escolares, con padres y demás, entonces sería general que fuéramos todos con el dorsal decorado. Podríamos hacer incluso una exposición posterior y ver como todo suma. Y deciros que los dorsales, bueno, los hemos estado distribuyendo por todo Plasencia, pues mano a mano, a la gente que conocemos que es como lo hacemos siempre, y que aquellas personas que estén dispuestas a acompañarnos el domingo en el mismo sitio, en la catedral, cuando estemos allí, nos colocaremos todos el dorsal, nos lo pincharemos y no hay ningún problema por adquirir el dorsal. Y también desde aquí dar las gracias a todas esas personas que no van a poder acompañarnos el domingo por diferentes circunstancias, pero que han sido solidarios, y el dorsal cero, dijéramos, de fila cero, el dorsal solidario, que aunque no va a caminar ese mismo día con nosotros, sí nos acompañarán desde luego desde otros puntos, desde otros sitios. Entonces también es importante decirlo, que Plasencia una vez más sigue siendo una ciudad muy solidaria, que todo el mundo se vuelca a ayudarte, y que desde luego es un placer poder estar primero con la familia de UNICEF, porque ya sabéis que soy vieja en esta familia, ¿no? Y desde luego daros las gracias a todos porque siempre, 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 vuestra consideración, nuestra solidaridad es de oro, como siempre. Gracias. Y bueno, principalmente ahora que le tengo aquí, pues muchas gracias a Jesús, porque ya le he cogido, ya le he comprometido para que una vez al año nos haga una marcha para noticias. ¿Y cuánto cuesta el dorsal? Un euro, perdón. El dorsal es un euro, es un dorsal solidario. Es decir, es verdad que ha habido personas que han dicho, Carmen, toma, yo quiero hacer una donación a la marcha, y entonces, bueno, pues yo se lo agradezco desde aquí, y han querido ser anónimos en algunos casos. Pero vamos, un euro es la donación, es el dorsal, una donación mínima, que creo que es algo que está un poco a nivel de todos, ¿no? Que no es una cosa que pueda ser onerosa o encarecer, porque también pensábamos que si la familia nos acompaña, padre, hijo y algún chavalín, pues que tampoco fuera algo que supusiera un desembolso de dinero, ¿no? ¿Y puede venir la gente aquí a esta sede a acogerlo? Mira, normalmente en la sede, ¿sabes qué pasa? Que no estamos, porque el horario, y entonces la puerta normalmente está cerrada, entonces no siempre está abierto. Entonces lo que hemos hecho ha sido dejar dorsales, por ejemplo, en la plaza, en el bar español, que siempre es muy solidario con nosotros, hay dorsales en este momento allí. Y luego, por ejemplo, hemos dejado dorsales, yo creo que en este momento el único sitio donde nos quedan dorsales por vender es allí, porque es muy fácil que la gente vaya y tiene un horario de recogida que en cualquier momento, mañana o tarde, pueden cogerlo. Y después ya, hoy que ya en la que estamos, sin ningún problema, el domingo por la mañana los tendremos allí para... Porque además, ¿sabes qué pasa? Que ya les he dicho a todos los que quieran acompañarnos, es un dorsal no al uso, es decir, no es adhesivo. Entonces cuando lleguemos allí, pues también sería importante lo que es la actividad de todos juntos, pincharnos el dorsal, ¿no? Claro, no es el tarón. Sí, en lo que cada uno lleve. Si alguien quiere pinchárselo directamente, yo creo que... Sin ningún problema. Bueno, es una... Pero sí, y luego también quiero decir agradeceros y enseñaros que es una preciosidad el cartel. Siempre son bonitos, ¿no? Pero bueno, entonces quiero pedirle a Jesús, ponte a Jesús, que le vamos a hacer una fotillo los dos aquí, conjunto con el cartel. Gracias. Y deciros, bueno, que también el cartel ha sido impreso por solidaridad también de la empresa Safar, o sea que aquí siempre sabéis que todo el mundo colabora, ¿no? Entonces ya los conocéis hace mucho tiempo, y aunque esto es pequeñito y demás, pero siempre os agradezco muchísimo de verdad vuestra colaboración y vuestra generosidad para todo. Es un placer. Pues nada, destacamos eso. Es fácil la ruta, no tiene desnivel, a las 10 de la mañana, y el dos hablan un euro, o sea que es que no hay... La ruta la hago yo, o sea que es facilita. Lo hacemos todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.